La propuesta de autovía LZ5 del Gobierno de Canarias, ahora en funciones, transcurre entre el Hospital Insular en Argana y el aeropuerto y ocuparía un territorio protegido por los planeamientos municipales implicados y por el plan insular vigente. El Jable dispone de altos valores medioambientales, históricos y culturales de configuración del paisaje y refugio de biodiversidad. La propuesta LZ5 no resuelve en Playa Onda las dificultades de tránsito peatonal que causa la carretera actual ni los problemas de acceso al hospital. La opción propuesta es mucho más cara y tiene mucho más impacto ambiental y de consumo de territorio que otras soluciones que también estaban incluidas en los informes previos de ingeniería. Estas consideraciones nos llevan a pensar que el empeño tozudo y responsable del Gobierno de Canarias y del Gobierno Insular de Lanzarote, ambos salientes, de aprobar esta opción, encubrían bajo la excusa del desarrollo de infraestructuras un indecente pelotazo multimillonario. La crisis global, energética, climática, alimentaria, de movilidad y transporte, que ya vivimos, exige soluciones compatibles con la reducción del consumo de combustibles fósiles y del uso de más territorio para infraestructuras viales. Consumir más suelo y aumentar la flota de vehículos contaminantes va absolutamente en contra de las disposiciones de la Unión Europea y de las normativas legales vigentes en España y en Canarias. Proponemos a los nuevos gobiernos abrir el debate público que se ha hurtado a la opinión pública, estudiar la posibilidad de otras alternativas de movilidad que sean coherentes con un proyecto de futuro más sostenible y dejar de competir de forma absurda con Fuerteventura para ver quién hace más kilómetros de carreteras carísimas e innecesarias. La prioridad debe ser la defensa del paisaje, el frágil territorio y la rica biodiversidad de Lanzarote, así como la calidad de vida de sus habitantes. El fomento de la movilidad sostenible pasa ineludiblemente por el transporte colectivo, eléctrico y de calidad, con un adecuado diseño de líneas y frecuencias y preferiblemente de titularidad pública. Firma Alcogida, coordinadora medioambiental de Lanzarote.